¡Felicidades! 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 Que lindo Otra vez, otra vez Muy lindo Opa, opa, opa No es que nada Ya hay un niño fuerte que quiero pasar Este samba está animado Lo que quiero es el samba Este samba te ha visto un de maravadú Este samba repito a mí, un samba repito a tú No es que nada El samba como nuestra talidad Lo sé, oh madre Que no llegue al final Opa, opa, opa Opa, opa, opa Muchísimas gracias Gracias María Alta Se despide por esta noche Gracias 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 Gracias